Actividades Primero, leer las definiciones dadas. Segundo, escribir una breve definición, objetivos de la recreación. Tercero, cuáles son las características de la recreación. Cuarto, por medio de un video, explicar la historia y el origen de la recreación, y mostrando la importancia de la recreación de una manera convincente. Quinto, observar y tener en cuenta para el desarrollo de las actividades el siguiente enlace.